Familia, muchas gracias por continuar con nosotros, estamos emocionados, muy contentos porque ya este fin de semana va a haber un bailón, va a haber un conciertazo que ustedes por supuesto no se pueden perder, es para toda la familia, además sabemos que estábamos atravesando por la pandemia, que ha sido una situación muy difícil, que muchos exponentes de la música pues no habían podido estarse presentando en escenarios tan importantes y ahora lo están preparando de una manera espectacular, será de verdad un gran, gran show para todos ustedes. Y chicos, por favor, con un fuerte, fuerte aplauso quiero recibir a nuestro invitado especial en estos momentos que es Chico Che Chico, ¿cómo estás Chico Che? ¡Eso! Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes y de saludar a toda la gente que nos ve. Claro que sí, felices, bien lo mencionábamos, ya los extrañábamos en el escenario, han estado regresando poquito a poquito a las presentaciones, ¿cómo te has sentido después de varios meses en los cuales pues tuvimos que parar un poquito? No, muy contento, imagínate cómo se siente regresar a la, vamos a decir que la nueva normalidad, la gente pues vuelta loca en los shows, hay mucho movimiento, gracias a Dios ahorita pues andamos ya también estrenando material que eso es importante. ¡Me encanta! Muy contentos, de verdad que es una nueva etapa muy bonita, la gente la está viviendo yo creo con muchas ganas. Y hoy traes una invitación para toda la familia, ya este fin de semana va a ser una gran presentación en el teatro al aire libre, en un gran escenario, con grandes exponentes, pláticanos un poquito de esta invitación. Claro que sí, invitamos a toda la gente este sábado 14 de mayo este eventazo que va a haber, donde vamos a estar presentando nosotros material nuevo, como te digo, estamos ya grabando colaboraciones nuevas y pues muy contentos, invitamos a todos para que se den cita en este baile, estos nuevos eventos para que la gente pueda disfrutar, podamos bailar, cantar, como antes lo hacíamos. 50 aniversario de Junior Clan es este evento, ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con algunos integrantes, se sienten emocionados y además muy contentos de que tú seas parte también de este gran festejo de ellos. Ya 50 años, que tú sabes muy bien que una trayectoria de 50 años es difícil, ¿no? Mantenerse en el gusto del público es una tarea muy grande. No, definitivamente y pues la verdad que muy contento de colaborar con ellos, tuvimos la oportunidad yo de colaborar con el maestro Hugo Fernández y ahí conocerlo, como dice, con esa trayectoria tan grande que tienen, conocieron a mi padre, tuvimos la oportunidad de colaborar ahora como Junior Clan y nos invitaron a este tour de los 50 años que la verdad me siento muy contento, es un grupazo y pues invitamos a toda la gente porque va a estar buenísimo ese evento. La verdad es que sí, lo estábamos mencionando a través de las redes sociales, en cuanto ustedes empezaron a lanzar pues esta convocatoria, ¿no? Esta invitación tan importante, las familias se sentían contentas, están emocionadas, además está el calorcito rico, ¿no? Lo estamos sintiendo ya desde hace varios días, así que lo vamos a pasar de maravilla, pero estabas comentando, no hubo material, ¿qué estuviste haciendo tantos meses también de confinamiento? No, la verdad que intentando seguir a nivel digital, haciendo algunos shows también, sí tuvimos la oportunidad, pero también preparando nuevo material, nuevas colaboraciones que ya están listas, afortunadamente ya tenemos el material listo, todo ya grabado a punto de sacar para toda la gente nuevas cosas, nuevas colaboraciones, me siento muy contento de, por comentarte una que tengo muchas ganas de comentar porque tiene que ver con la historia de Tabasco, porque ese proyecto también fue fundado en Tabasco, la Sonora Santanera, tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración con ellos, me siento muy feliz porque también son parte de la historia, aunque se sabe poco, pero en la barra de Santana, en Cárdenas, donde fue fundada, y eso se lo adelantamos a toda la gente porque es lo que viene como parte del material nuevo. La verdad es que el concepto que tú manejas es maravilloso, nuevas generaciones que también vamos conociendo más acerca de la historia de Chicocheque, eso es espectacular, y además el recibimiento que has tenido a nivel nacional, ¿cómo ha sido para ti? No, muy contento, de verdad no tendríamos con qué pagar el cariño que nos brinda la gente, llegan pues familias completas, niños vestidos de overall, ahora que tuvimos la oportunidad de estar pues hace poquito en Cunduacán, una nena que llegaba ahí, la verdad que hay mucho cariño, muchas cosas pues muy bonitas que se dan, y pues uno no tendría con qué agradecerlo. Claro, pues hacemos la invitación, ¿qué te parece que el fin de semana también vayan de overall, no? Claro que sí, a la gente que quiera llegar de overall, vamos a estar buscando también a la macorina tabasqueña, así que por allá los esperamos. Perfecto, estén muy atentos a través de las redes sociales porque hay muchas personas que nos están pues ya preguntando cómo pueden adquirir los boletos, todavía hay boletos, todavía hay espacio para este fin de semana de boleto, de boleto, así lo encuentran a través también de las redes sociales y plataformas digitales, para que no pierdan la oportunidad, ya escuché y ya vi, los precios son súper, súper accesibles, hay que aprovechar este 50 aniversario, Chicochechico va a estar presente con un nuevo material, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la gente. Claro que sí, te invitamos de nuevo a cuenta aquí, Televisión Tabasqueña en este día para que te quedes con nosotros, ¿te parece? Muchísimas gracias. Claro que sí, síganlo a través de sus redes sociales. Vamos a una pausa y continuamos con más en este día.